Vine a ganar todo, vine a seguir dejando bien el nombre de Chile y a disfrutar el mejor fútbol del mundo. Me gané el derecho de estar acá, espero disfrutarlo al máximo y como te digo, ganar, ganar todo lo que hay y cumplir el sueño de ganar la Champions. Es que la competencia es muy buena y está muy fuerte este año. Hay muchos jugadores con mucha calidad y creo que el equipo está para ganar de todo, para ganar todo. Y tratar de sacar todo el provecho a Leo cuando él tiene la pelota, que cuando tiene la pelota es una maravilla, por eso es el mejor de todo. Y hay que estar muy atento a tratar de moverse mucho y darle muchas opciones de paseo.